Y en otros temas, el turismo en la Ciudad de México, pero Elifera, la capital, es la urbe más visitada de todo el país. La Ciudad de México recibió en 2015 a 13 millones 125 mil visitantes que se hospedaron en hoteles, sin contar a quienes llegaron a alguna casa familiar o realizaron actividades de excursionismo. La Secretaría de Turismo comentó que algunos consideran que Cancún es la localidad más visitada de México, pero se basan en las cifras sumadas de ese balneario y Playa del Carmen. Ambas en Quintana Roo. Sin embargo, como único destino, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en cantidad de turistas que se quedan al menos una noche en la urbe, según datos de la Organización Mundial de Turismo. Esas visitas permiten una llegada de divisas a la capital del país por casi 75 mil millones de pesos, que se incrementan entre 6 y 7 por ciento al año. Ahora, 2016 es excepcional porque se llegará a 1.500, lo que quiere decir que la capital del país se ha convertido en una moda para invertir en hotelería. También se trabaja para atraer el turismo de convenciones, porque deja una mayor derrama de casi 1.250 dólares por encima del convencional, cuyo promedio es de 850 dólares por persona. La ciudad está en estándares positivos y no hay alerta alguna por inseguridad emitida por el gobierno de Estados Unidos. Anteriormente, el turismo era 70 por ciento de negocios y 30 por ciento convencional, y esas cifras se han invertido, pues ahora 60 por ciento es turismo convencional y 40 por ciento por motivo de negocios. De acuerdo con sus cifras, 37 por ciento del turismo extranjero que visita la capital del país proviene de Estados Unidos y 3 por ciento de Canadá, aunque la Secretaría de Turismo confía en que la última cifra se duplique por los nuevos vuelos directos de Toronto y Vancouver. De manera adicional, 27 por ciento es turismo que llega de Centro y Sudamérica, 20 por ciento de Europa, 5 por ciento de Asia-Pacífico y el porcentaje restante de países de otras regiones. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, la Ciudad de México ha pasado de una cifra histórica de construcción de 475 cuartos de hotel por año a 1.000 a partir de 2013. Ahora 2006 es excepcional porque se llegará a 1.500, lo que quiere decir que la capital del país se ha convertido en una moda para invertir en hotelería. Excelsior Televisión Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.